Debemos tomar este proceso como una responsabilidad. De hecho, el Señor Jesús nos dice que nosotros vayamos al mundo. No somos del mundo, pero tenemos que expresar nuestra voz, expresar lo que nosotros creemos como cristianos que queremos para este país. Y el votar, el ejercer este derecho, es una forma de involucrarnos, de participar en este proceso civil.